¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en nuestra sección de sets de jugadores del Inazuma Eleven Go Chrono Stones y hoy toca un set que nos ha mandado un suscriptor, este set no es nuestro, nos lo ha mandado Enzo Montani y lo hemos hecho exactamente igual a como nos lo ha mandado él, así que este vídeo va dedicado a él y su set y antes de empezar, que como veis el set es de Joseph King, comentar que a Edu le cuesta muchísimo entrenar aquí a los jugadores para poder hacer los sets así que ha hecho un gran esfuerzo para poder tener este set en el canal Bueno, en primer lugar vamos a ver las estadísticas de Joseph King a nivel 99 Tiro 64, regate 78, defensa 112, control 149, técnica 97, rapidez 95, aguante 112 y suerte 92 Ahora vamos a ver el entrenamiento que nos ha enviado Enzo para Joseph King En primer lugar, su libertad es 73, se gasta toda su libertad en subir control Luego se sigue subiendo control hasta dejar la técnica en 30 Se sube el aguante hasta dejar la rapidez en 1 y se sube la suerte hasta dejar el tiro en 1 Y después de este entrenamiento, las estadísticas se nos quedarían tal que así Ahora vamos a ponerle la equipación para ver cómo se nos quedaría definitivamente Le ponemos botas 0, pulsera angelical, colgante de fe y guantes 0 Así que se nos quedaría tiro 11, regate 136, defensa 124, control 299, técnica 100, rapidez 71, aguante 211 y suerte 230 Como super técnicas pues tenemos rayo de puño Corte de arena que también nos daba la opción de poner rotación inversa Puente sin final, mano celestial X, mejor garantía o la alternativa también era amortiguador Y fuego plus Y como espíritu guerrero ha decidido ponerle a Kraon porque es su espíritu guerrero favorito Vamos a ver ahora su Miximax El Miximax que ha decidido para King será Preston Princeton El entrenamiento que se ha seguido Se invierte toda la libertad en subir el control Luego se sigue subiendo control hasta dejar la técnica en 1 Se sube el aguante hasta dejar la rapidez en 1 Y se sube la suerte hasta dejar el tiro en 1 Las técnicas que le pasará en el Miximax serán Lance crítico y Fuego Plus Y como espíritu guerrero pues Rey Blanco o Rey Negro nos daba estas dos opciones Venga pues vamos a hacer el Miximax para ver como se quedan aquí Todo el set ya montado al 100% Ahí tenemos a Joseph King Y vamos a ver como se quedan las estadísticas con el Miximax de Princeton Tenemos Tiro 11, Regate 176, Defensa 180, Control 621, Técnica 101, Rapidez 71, Aguante 302 y Suerte 312 Como decía nos pasa Fuego Plus y Lance crítico Y las técnicas finales todas en total serían las siguientes Rayos de Puño Corte de Arena Puente sin final Mano Celestial X Mejor Garantía Fuego Plus Y Fuego Plus Y Lance crítico Como espíritus guerreros tenemos a Craon Que como nos había dicho es su preferido Y Rey Blanco Ahora vamos a sacar un par de paradas Unas con el espíritu guerrero Craon Y otras con el espíritu guerrero Rey Blanco Ambas con el Miximax Pero tenéis que tener en cuenta una cosa Las técnicas no están subidas de nivel Y el espíritu guerrero tampoco Por lo tanto la puntuación que saque no es la definitiva Es simplemente una pequeña idea Obviamente no podemos subir todas las técnicas Y los espíritus guerreros aquí Para ver el resultado final al 100% Así que os dejamos con este pequeño esbozo En primer lugar vamos a realizar una parada Con el Miximax Ahí Joseph King Miximax Princeton Y el espíritu guerrero modo armadura de Craon Y la segunda será con el espíritu guerrero Rey Blanco Y también el Miximax Y mientras tanto yo me voy despidiendo ya Os recuerdo que este set es de un suscriptor De Enzo Montani Gracias por enviárnoslo Aquí tienes tu vídeo dedicado Con tu set de Joseph King Como siempre espero que os haya gustado Gracias por vernos Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos Hasta luego